Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Es oficial. Mega confirma a Karen Dogen Bayler como conductora del Festival de Viña del Marzo de 2025. Este lunes, Mucho Gusto sacudió a toda la televisión nacional con un homenaje a Karen Dogen Bayler por sus 30 años de carrera. Mega aprovechó esta pequeña ceremonia para confirmar que la presentadora del matinal será la encargada de la conducción del Festival de Viña del Marzo. Con este anuncio, Mega confirmó lo que ya era un secreto a voces y terminó con los humores. Hoy se sella en una oficina de este canal algo muy importante, expresó José Antonio Neme, para luego dar paso a la firma oficial de Karen Dogen Bayler con los ejecutivos de la señal de Bessie. Asimismo, la presentadora de Mucho Gusto se convierte oficialmente en la conductora del Festival de Viña del Marzo de 2025. Gracias es una tremenda noticia, qué reconocimiento más lindo y qué linda oportunidad. Septiembre trae lindas noticias, es un sueño largamente acariciado. Estoy muy contenta, gracias a todos, expresó la periodista. Por el momento, se desconoce el nombre de quién será el compañero de Karen Dogen Bayler en este gran desafío. Solo resta esperar noticias por parte de Mega. Hasta ahora, solo hay teorías y muchos nombres dan vueltas alrededor de este importante rol. Un emotivo homenaje. El homenaje a Karen Dogen Bayler en Mucho Gusto, constó de un video recopilatorio de muchos momentos de su carrera. En dichos registros, se vio sus comienzos en la televisión nacional, su paso por TVN y su llegada a Mega. También mostraron su paso por los diferentes festivales que condujo. ¡Gracias!